El mismísimo Chayanne, el papá de todo internet, reaccionó ya a los stickers que circulan de él. Sí, el ícono latino del pop y que muchos aman, ¿no? Bueno, las tías y las mamás, está ya muy pendiente de lo que está pasando con sus memes en redes sociales. Imagínate él viendo todos los stickers donde sale bailando o las imágenes donde tiene frases tipo Chayanne para presidente o ¿dónde está mi papá Chayanne? Él está consciente y al parecer le gusta mucho. Le encanta ver cómo la gente lo ha hecho parte de su vida diaria a través de los memes y stickers. Y es que hay que ser sinceros. Chayanne no es solamente un cantante, él ya es un concepto. O sea, no importa si no conoce sus canciones o solamente conoce las básicas, lo tienes presente sí o sí. O sea, es de esos artistas que se metieron tanto en la cultura pop latina que hasta las generaciones más jóvenes ya lo reconocen aunque no hayan crecido con su música. Y todo gracias a los memes. Todo con este furor de que eso de que se empezó a decir hace tiempo, ¿no? Que Chayanne es el papá de todos y el internet no ha parado de crear contenido con su imagen. Y lo chido es que en lugar de ignorarlo, Chayanne lo acepta y le gusta. Lo entiende perfectamente. Sabe que con los memes ha llegado un público que tal vez nunca había sido fan de su música pero que ahora lo tienen muy presente de una manera súper divertida y eso es lo que lo hace más grande. Porque Chayanne no solamente sigue vigente por sus canciones, sino que ahora es protagonista de conversaciones en chats, en redes y hasta en stickers que se usan en la vida diaria, ¿no? O sea, no hay grupo de WhatsApp donde no haya al menos un sticker de Chayanne que a muchos les hace reír, ¿no? Ya sea él bailando todo elegante o cuando dice, cuando me preguntan quién es mi papá y aparece Chayanne, ¿no? O sea, es Chayanne. Pero a ver, ¿se imaginan qué se siente ser Chayanne y de repente ser el centro de toda esta tendencia de memes? O sea, surreal, ¿no? O sea, ya no solamente te conocen por tus éxitos o tu música, sino también ahora eres uno de los reyes de los memes gracias a la vida cotidiana, que usan stickers, que usan mensajes y pues todo lo demás, ¿no? Además, su imagen está muy asociada, eso es lo cool, asociada a cosas muy positivas. Es decir, no hay meme de Chayanne que sea ofensivo, por el contrario. Todos son para probar algo. O sea, es lo interesante de todo esto. La neta creo que es lo que demuestra lo increíblemente querido que es Chayanne. No solamente por su música, sino por la persona que es. Porque siempre ha sido alguien humilde, cercano a su público. Y ahora, al ver todo este movimiento de memes, pues lo está tomando con muchísimo humor y hace que lo quieran aún más. Es como si nos diera su bendición para seguir creando más y más memes de él. Porque ya saben, esto de los memes está aprobado por Chayanne. Así que ya saben, cada vez que usan un sticker o un meme de Chayanne, piensen que el mismísimo Chayanne está completamente de acuerdo y hasta se ríe con todos nosotros. Así que solamente queda preguntar, ¿cuál es tu meme favorito de Chayanne? ¿O te hace falta también sumarte a esta oleada de memes de este galán? Déjalo acá abajo. Nos vemos en el siguiente video. En todas partes, ponte a Hexa.